En el capítulo de hoy nos trasladamos al sur de Chile, específicamente a la ciudad de Pucón, que se dice la capital del turismo aventura y el punto de partida a la ruta termal y al turismo rural de las zonas cordilleras. Miren el paisaje precioso con el volcán Villarrica de fondo a las orillas del lago Villarrica y junto a mi teléfono me van a acompañar a las aventuras del capítulo de hoy. Buenos días, miren esta mesa preciosa con el desayuno listo aquí en el hotel de Río Posada Metreñegüe. Bueno, ustedes saben que Pucón es la capital del turismo aventura y nos metimos acá en Instagram y encontramos una agencia de experiencias outdoor que se llama Maguida Adventures. O hacen canopi, llevan a la gente al volcán. Así que los vamos a contactar y vamos a ver si hoy día tienen alguna subida, no hasta arriba del volcán, pero apreciar un poquito lo que es el Parque Nacional Villarrica. Maguida Adventures, aquí estamos, en la calle Jerónimo Alderete. ¡Hello! Hola, ¿Rodrigo? Sí, ¿cómo estás? ¿Es tú? Bien, los estaba esperando. Qué rico tenerlos aquí en la oficina. Lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy va a ser traslarnos desde Pucón hacia las faldas del volcán. Nos vamos para allá a las faldas del volcán y empezamos la aventura. Vamos. Ahora. Mira el volcán, cómo se está abriendo frente a nosotros. El volcán Villarrica, uno de los volcanes más activos del planeta. Volcán con lava arriba. Y aquí ya estamos en los faldeos, estamos sobre los 1.400 metros, sobre el nivel del mar. Y miren, cállate qué curioso. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah, van dos! El autobús. Oye, pero es enorme, ¿eh? Me mando escarabajo, no sé qué. Y caminando sobre piedra volcánica. Este camino es la historia del volcán. Claro. Acuérdate que la última erupción del volcán fue el año 2015. Fue una erupción del tipo estambuliana que no arrojó mucha lava, pero sí, las erupciones anteriores han tenido bastante lava. De hecho, una de las erupciones del 84 arrojó lava justo en este cajón. Al lado, acá al lado, tenemos una especie de postes. Esos postes, para que tú sepas, no hay electricidad que va para arriba. ¿Qué? Si no, que era un antiguo andarivel. ¿En serio? Que salía desde un poco más abajo para poder atraer turistas a este sector. La noche, este lugar es súper rico para poder observar la lava del volcán. Se ve la incandescencia y también se pueden observar las estrellas de una manera súper rica, porque acá no hay mucha contaminación lumínica. Oye, Rodrigo, mientras descaso un ratito, le voy a contar a la gente sobre una aplicación que se llama All Trails, que es perfecto para hacerlo en lugares así, al aire libre, porque uno se puede crear su propio mapa o su propia ruta deportiva. Y aquí, de hecho, voy a poner Volcán Villarrica y vamos a ver si ya hay otras rutas deportivas que ha hecho otra gente acá en la zona. Y tal cual, hay rutas que llegan hasta la punta del volcán y otras más familiares que recomiendan el Canopy, que será nuestra próxima parada. kilómetro 5,5, camino al volcán. Aquí está Turimpo Avalanche, Canopy. Rodrigo y todo su equipo de Avalanche nos estaban esperando. Nos prepararon con los equipos de seguridad y nos lanzamos, listos para volar por los bosques de Pucón. Acá comienza la verdadera aventura. Empezamos con la primera tirolesa. Piernas plectadas, ponemos las manos en esta posición y yo los voy a estar esperando allá abajo. Suerte, ¿eh? Bien, chao. ¡Bien, chao! ¿Estás preparada para que José es? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cuidado, Laco! Bien, perfecto. Oye, lo que me encanta aquí es que tratan de meter susto y hay calaveras y hay una máscara de jalo. Es la emoción. ¿Estás a bailar, María José? Sí, pues. ¡Ay, me va a mover! ¡Eso! ¡Vamos, María José! ¡Ay, qué grande! ¡Vamos, María José! ¡Ay, me la pegó! ¡No me la notas! ¡Verdad, José! Fernando jura que me voy a caer. ¡Eso! ¡Tiene que bailar! ¡Siga, siga! Ahora gira hacia la izquierda. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí! Seguimos avanzando. ¡Eso! ¡No, no quiero más peneo! Estamos llegando muy bien. ¡Bien! Oye, me lo movió con furia. Último canopy. Última tiranza. Y termina el circuito. ¡Qué pena! Suben, chicos. ¡Yay! ¿Estás preparada? Sí, lista. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! 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 Misión cumplida. ¡Uh! ¡Ayúdy, yapıyorsun! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! CC por Antarctica Films Argentina